Es amor, ay, 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 es amor, es amor. Mis amigos dicen que soy un soñador, que solo al mirarme ella me conquistó. Solamente a ella le daré todo mi amor, solamente a ella le daré todo mi amor. Solo se cosecha lo que se plantó, por eso me dicen que soy un soñador. Le dije morena serás para mí, ella es la mujer más bonita del este. Estando solo tengo soy uno cualquiera, a pesar de la envidia que existe de afuera, por esa mujer voy hasta la guerra. Es amor, ay, 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 es amor, es amor. Es amor, ay, 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 es amor, es amor. Estaba llorando que hice cuando ella apareció. Mis amigos dicen que soy un soñador, que solo al mirarme ella me conquistó. Solamente a ella le daré todo mi amor, solamente a ella le daré todo mi amor. Solo se cosecha lo que se plantó, por eso me dicen que soy un soñador. Me dije morena serás para mí, ella es la mujer más bonita del este. Me dije quita al internet, en lositzerte, que no hay nada. Ay, es amor, ay, ay, es amor, es amor Ay, es amor, ay, ay, es amor, es amor